Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez Pati ¡Tacata! Tú sabes qué cosa es el tacata Te gusta el tacata A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata ¡Tacata club! Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, romando esa pieza, tacata Oye, pa' la gente que le gusta el tacata Ahora digo, hasta que bro, hasta que yo es mío también La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata, que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado Invento una cosa nueva, la jao, tacata bro Dale mamacita con tu tacata, dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Súbame el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiece la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas, el que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana ¡Taca, taca, taca! Dale mamacita con tu taca-ta, dale mamacita, taca-ta 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 Mira como dice mi taca-ta, que empiezo la fiesta, taca-ta La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta, mueve tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empieza la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro